No necesitamos a un Premier chanchando coca en el Congreso. No lo necesitamos así, Premier. Necesitamos respetarlo. Y para que lo respetemos, usted se tiene que hacer respetarlo. ¡Suscríbete al canal! Y para que lo respetemos, cualquier persona que se conecta contigo, no sabe la que se conecta contigo. Quiero que sepas una cosa, te respeto, te admiro y quiero para ti lo mejor. ¿Cómo se siente usted siendo un personaje al que siempre se le quiera ver? Me siento estimulado cuando tengo un público tan cariñoso como el que usted tiene. Muchas gracias. ¿Sabe que en ocasiones anteriores le preparé algo de comer y todo? Hoy no. Hoy no le he preparado nada de comer, pero tengo la agüita. Bueno, eso me es suficiente, sobre todo para hablar, ¿no? Muchas gracias, hija.